Ven conmigo mi arbelina, ven conmigo a bailar Este ritmo tan sabroso para ti yo hice hoy Como muestra de cariño para alguien como tú Que merece tantas cosas que no se las puedo dar Como muestra de cariño para alguien como tú Que merece tantas cosas que no se las puedo dar Tú bien sabes que no tengo dinero para dar Pero amor yo te daré hasta la eternidad Hoy estoy emocionado porque vienes a bailar A menear esas caderas que emocionan de verdad Soy un hombre de buen gusto y te busco solo a ti Pa' que goces con mi ritmo toda esta sensación Ven conmigo mi arbelina, ven Ven para acá bailar Ven para acá gozar Ven para acá bailar Ven para acá gozar ¿Y quién me la mando? 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 De mi arbelina, ven Ven para acá bailar De mi arbelina, ven Ven para acá gozar De mi arbelina Ven para acá bailar Ven para acá gozar ¿Y quién me la mando? ¿Y quién me la mando? ¡Eh! ¿Y quién me la mando? ¿Y quién me la mando? Patita Lorita, piernita Lorita, un besito Lorita Un piquito Lorita, patita Lorita, piernita Lorita Patita Lorita, piernita Lorita Ánimo, ánimo Música